Más información www.albertas.com Muy bien, seguimos rumbo Acá Tito, estoy en el Pegasini Tito Dedicado para vos, Tito Está vieja la estación, eh Ahora sí que nada, cambió Alguna pintura Pero Todo sigue igual acá en este pueblo Ahí está la fábrica Paneles térmicos autopartes De moto Creo que está la chelera Si no me equivoco, acá en Espegacini Bueno, yo me dirijo Para el otro lado Plaza Juan Manuel de Rosas Carlos Espegacini, frente a la estación Ruta Nacional 205 La 205 Comienza allá Por Avellaneda 306 Hola, buenas tardes Espegada Buenas tardes Buenas tardes Gracias.